Me cuesta tanto olvidarte, olvidarte me cuesta tanto, olvidar quince mil encantos es mucha sensatez. ¡Hombre! ¡Geordi Hurtado! ¿Qué tal estás? ¡Madre! ¡Qué joven estás, ladrón! ¿Pero qué haces, pues? ¿Si estás siempre igual? ¿Que tú y yo íbamos a Barbolito juntos, eh? ¿Paz con una abuela y tú estás hecho un chaval? ¡Dime el truco! ¡No lo sueltas, eh! ¡Ay, anda qué perro que eres, señor Hurtado! ¡Hala, tira por ahí! ¡Jovezano! ¡Madre mía! Y aunque fui yo quien decidió que ya no más... ¿Y vosotros qué? Ahí estáis, ¿no? Viendo el Oregón. Pues hacéis un muy requete bien, oye, que para los malos rollos ya tenemos muchos, ¿sí o no? ¿Sabes lo que hay que hacer con los malos rollos? Coges el mal rollo, lo haces en una bola y a tomar por saco el mal rollo, ¿sí o no? ¡Hala, tira! ¡A divertiros! ¡Venga! ¡Venga! Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte...